Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, ustedes estamos con un tanú que responde. No sé qué número exactamente, ya lo verán en el título. Pero bueno, esto es más que nada por la celebración de 20.000 suscriptores. No es el especial como tal, el especial va a salir ya después. Pero bueno, vamos a empezar. Calv García Cabello pregunta, ¿por qué aún no ha dado más información la película de Fate Kaleid? Ok, la película de Fate Kaleid va a salir en verano, no va a salir un nuevo tráiler o algo. Pero el Twitter, el Twitter como siempre digo, el Twitter siempre está publicando cosas. Ahorita está como que en una cuenta regresiva de recapitulización donde están volviendo a transmitir una temporada. No me acuerdo cuál, tal vez la última que sacaron. Y tal vez ya que termine esa transmisión revelé algo más. Yudai662 pregunta, ¿por qué dejaste de comprar los mangas de Fate en Tanuki en el cine? Ok gente, para los que siguen Tanuki en el cine un poco antiguo. Antes de la pandemia yo compraba los mangas de Fate. Todavía tengo algunos, no los compré todos la verdad. ¿Por qué? Pues la pandemia azotó. Ya no pude comprarlos, ya no pude salir y continuar las compras. Panini, Panini, sí. ¿Alguien ve esto de Panini? Si saca una versión completa de tomos, yo la compro, yo la compro. Leónel Facundo pregunta, ¿estás esperando un remake de la ruta de Fate Stay Night animada por Ufotable? La verdad sí me gustaría, pero la verdad quiero, quiero, yo quiero más Fate Hall Ataraxia que un remake de la ruta Fate. Aparte Ufotable en el museo de Taimun por el aniversario no sé qué, tal vez 15, animó el last episode, pero solo fue transmitido o más bien solo fue mostrado exclusivamente en ese cine. Ya hay capturas de eso, pero no está el video como tal por internet. Dark Souls Dark Eye pregunta, espero que tengas más suscriptores, felicidades crack, muchas gracias, siempre estarás creciendo poco a poco. Y la pregunta, ¿por qué Mordred y Lancelot y Artoria están atacando en la singularidad de Camelot? Artoria convocó a los caballeros de la mesa redonda, nos explica bien en la película, invocó a todos, pero no salen todos. Algunos decidieron seguir a Artoria y otros no, los que no la decidieron seguir los mataron ahí. Mordred, Lancelot, Gawain, Agravain, los que salen ahí son caballeros que decidieron seguir. Pero Lancelot y Mordred son específicamente caballeros que no estaban como que totalmente de acuerdo, como que no quedaba con la ideología que tenían del ideal rey como Bediver. Pero más adelante van a revelar un poco más sobre Lancelot y esperemos que también aborden más a Mordred. Alex Cortes pregunta, felicitaciones y muchas gracias por traernos día a día con el contenido de Fate que es un universo que tanto amamos y disfrutamos. A ti nuestro máster, te agradecemos, igual muchas gracias por el apoyo, Alex. Mi pregunta es que tan factible es que sea un remake de la ruta Fate de Artoria. Estaría difícil, como dije ya en la anterior pregunta, anime como tal de la ruta ya existe, pero remake. Sacaron el Last Episode. Para los que no saben qué es el Last Episode, es como qué pasa después de la ruta de Fate, donde Shiro se reencuentra con Saber en Avalon, cosa que se agregó en la novela Real Tanua y la novela original no tiene. Dándoles un final más bonito a la pareja, y este final lo animó Ufotable, pero como dije, exclusivamente para el museo de Typemoon. Ya si animan todo, 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 estaría chido, pero de nuevo prefiero Hollow Ataraxia. Lo veo difícil todavía por el momento. Batista Wilson pregunta, quisiera que me contestes una duda que tengo. Si Ilias de Casare tuviera un hijo, ese hijo también sería homúnculo y tendría también muchos circuitos mágicos, o ya no tendría eso y sería un humano común. Ok, primero esta pregunta, si tuviera un hijo con un humano, sería también pues mitad homúnculo. Ilias no es 100% homúnculo, así que sería tal vez un cuarto homúnculo su hijo. Y si tuviera circuitos mágicos, la verdad, tal vez sí, pero los circuitos mágicos de Ilias más que nada fueron por operaciones que se le hicieron, no por nacimiento exactamente. Y también quisiera saber si la historia de Tsukihime sucede en el mismo mundo de Fate o en el mundo aparte del de Fate. Suceden en mundos separados. Puede que esté en la iglesia, mismos conceptos, pero son diferentes universos. Dana Becerra Domínguez pregunta, muchas felicidades señor Tanuki, gracias, gracias. Y mi pregunta es, ¿has visto más animes aparte de Fate? Sí, claro que he visto, he visto bastantes de hecho. ¿Te gusta el Shonen? Ah, Shonen que he visto, pues Naruto, Dragon Ball, Hunter x Hunter, como me lo recomiendas, no lo he visto, lo tengo que ver. He visto One Piece, los populares, ¿no? Hero Academia, bastantes. ¿He visto anime Shoujo? Sí, he visto, me gustan bastante los anime Shoujo. Algunos de los que estás viendo en pantalla. Y principalmente Candy Candy, me encantó. Ok, el gran Alex Ardantes pregunta, muchas felicidades y aún llegarás a más. Igualmente, gracias. Bueno, nuestro buen Alex Ardantes pregunta, si Fake no existiría, ¿sobre qué otra cosa harías videos? Tal vez sobre gameplays en general. Ah, me gustaría tal vez subir, suene raro, Minecraft o Fortnite. Pero si es algún anime, me gustaría Pokémon, Dragon Ball, o incluso hasta Naruto, Boruto. Si fueras actor de doblaje, ¿a cuál personaje quisieras? Ah, te gustaría darle voz, anime o videojuego. Ah, está difícil. Bueno, primero que nada, no creo que mi voz sea como buena para un doblaje. Pero si tuviera que elegir un personaje, a Kirby, a Kirby de... Pues de Kirby, ¿no? Situación más incómoda en la que has estado. Ok, esta, esta, tal vez... Pues supongo que la típica, siempre me pasa de que voy... Me levanto tarde a veces, soy flojo. Voy a la tienda y... O a algún lugar. Y digo, buenos días. Y ya son... Ya es tarde, ya es las buenas tardes. Siempre me pasa. No tengo la noción del tiempo. Tal vez tuviera que pensar en otra más específica, pero no se me viene en ninguna otra a la mente por el momento. John Santander pregunta... Si tuvieras la oportunidad de traer un Servan de cada clase, ¿quiénes serían y por qué? Eso sería un tema muy largo para un video, tal vez. Así que te lo voy a explicar nada más. Una traería a... Archer Emilia. ¿Por qué? Pues para que limpie la casa y me haga comida. Estaría interesante. Mamá Emilia me ahorra mucho tiempo para que yo haga tareas o haga videos. Todo eso de la limpieza. ¿Cuál es la palabra que te define como persona? Por ejemplo, amable gruñón. Pues no sé exactamente... Eso sería tal vez algo que tenga que contestar alguien más. Si yo me defino como... No sé, tal vez tranquilo. Serio. Yo fuera de lo que es. Pues yo, como yo, soy muy serio. Soy muy introvertido. Muy tímido. Así que tal vez salgo por ahí, por ahí. Alejandro Iglesias pregunta... ¿Te gustó el anime de Tsukihime? Lunar Lion. Tsukihime tiene anime, gente. Pero estoy jugando la novela y te puedo decir que es hermosa la novela. Vayan a verla. Eric GTE pregunta... ¿Te gustaría que hicieran una super mega ruta de elementos de las tres? Me refiero a algo bien hecho, ¿no? Lo que intentó Dean. Lo que intentó Dean es buena idea, pero la ejecución malísima. Como dice, sí me encantaría una ruta que tenga los tres. Un universo que tenga las tres rutas. Como tipo de arcos, tal vez. En un arco... Digamos que hagan canon la pareja de Saber y Shiro. En otro arco se dedique a sus problemas con un archer. Y como que ya acabó todo. Normal, pero no. Luego se revelan los problemas de Sakura. Pero viene ejecutado todo. Para que dé un paso a... A Faithhole Ataraxia. Así se podría aplicar una secuela bien hecha. Porque Faithhole Ataraxia es literal una mezcla de las tres rutas. John Martínez pregunta... ¿Con cuáles serones te gustaría ir a una pedofiesta? Es bastante buena esta pregunta. A ver, yo elegiría tal vez el cast de la singularidad de Londres. Los cuales estaban... El Jekyll, Mordred, Frankenstein, Shakespeare. Y también mete a Nero. Mete a Nero. Porque Nero con ella se va a hacer un desmadre. Posi pregunta... ¿Qué edad parece que tu virginidad tienes novia? Te sigo desde los 2000 subs. Un seguidor muy antiguo. La verdad, sí te reconozco, amigo. Siempre se ha mencionado cuando hago directo algo. Gracias por seguirme. Solo que no entiendo tus preguntas. ¿Qué tipo de Pokémon es virginidad y novia? ¿Es un Pokémon? Brian Sasha pregunta... Muchas felicidades. Aquí van mis preguntas. ¿Cuáles son los próximos videos que planeas subir? Pues subir, subir. Todavía tengo que subir algunas dudas resueltas de Heaven's Feel. De Camelos, la verdad, ya no creo subir nada. Mucho si hago un resumen más resumido de la singularidad basada en el juego, no en la película. Aparte se vienen los icebergs de Fate en los demás canales. Mi canal todavía le toca un poco después. Y pues se vienen también las rutas de Tsukihime, lo que falta. Tal vez, no sé si suba, no sé si suba en las siguientes rutas. Porque obviamente vamos a subir el remake. Y para el siguiente mes, que es junio, ya dije en mi video que voy a subir gameplays de Emiya, el juego de Switch que va a salir. Que es prácticamente Fate Cocinas. Y algunas historias que tal les ponga por ahí. Y opiniones y resúmenes de Fate Strange Fake, que ya estoy siguiendo la novela visual. Novela ligera, perdón. Porque está muy interesante. Tal vez suba pronto uno dando opinión. Del inicio prácticamente. ¿Te gustaría una nueva adaptación de anime de Tsukihime? Sí, la verdad, sí. ¿Vieron el opening? Es hermoso, ojalá. Ya había dicho que me gustaría más un anime de Fate Hold Ataraxia. Pero si van a promocionar con todo Tsukihime. Porque todavía falta que lo metan a Fate and Order. Aunque habían dicho por ahí que en una entrevista que quieren que Tsukihime tenga su propio pegue. Sin depender mucho de otras cosas. Por eso no han agregado todavía al juego. Pero tal vez lo agreguen ya después que salga el juego. Porque viene Melty Blot, viene el remake de Tsukihime. Tal vez hagan un anime. Y si lo meten a Fate and Order sería muy... Pues el boom de Tsukihime. Sería el punto clímax de Tsukihime. Su mejor momento, por así decirlo. Con tantas cosas que están planeando. ¿Alguns dijo para Fate and Order? Odio el gacha. Yo también odio el gacha. Mi consejo es desinstalalo. No, no es cierto. Bueno, ahorra para el servo en que quieras, la verdad. El meta, la verdad, no sé mucho. Pronto voy a sacar un video. Un video guía para principiantes. William Cardenas pregunta. ¿Cómo sería para ti un juego de peleas de Fate? Pues un juego 2D. Me gustaría un juego 2D tipo Dragon Ball FighterZ. Que lo haga la misma compañía que lo hizo. Estaría muy chido algo así. ¿Qué otros spin-off de Fate? Por ejemplo, Fate, Strange, Fake o Prototype. Te gustaría que tuvieran anime. Como mencionas, Fate Prototype. Principalmente. Strange, Fake me gusta bastante. Pero no le he seguido bastante como para decir que va anime de esto. Fate Extra, pero que lo animen bien, por Dios. Fate Extella y Hollow Ataraxia. Son los que más quiero ver animados. Goblin Slayer, amigo. Hiciste muchas preguntas. Voy a agarrar 3. Que estoy respondiendo un máximo 3. Que están dejando. Y de aquí voy a agarrar a las que más me gustan. ¿Qué carrera estás estudiando en la universidad? Yo estudio Medicina, gente. Voy a ser doctor. Doctorcito. Por eso a veces tengo tiempo aunque estoy subiendo videos diario. Pero porque pues me mato. Me mato en todo esto. ¿Qué suscriptor está comentando gameplay de Fate Extra? Tu amigo, tu amigo. Claro que los estoy viendo. Estoy viendo que estás activo en los gameplays de Fate Extra. Los estás viendo. ¿Y cuál fue tu primer anime que viste? Tal vez Dragon Ball o Pokémon. Y hasta la fecha soy megafanboy de esos dos. Te diría que más que Fate, la verdad. Andersor Anamba pregunta. Mi pregunta sería. ¿Qué defensa es más poderosa? ¿El Royas de Archer o el Lord Camelot de Madge? Si ambos estuvieron a máxima capacidad. Te diría que Lord Camelot. Sara García pregunta. Lo que más me gusta de tus videos es que de alguna manera siempre me hacen reír. Gracias, gracias. Eso es para mí un boom. Gracias. Que los hagan reír también es parte de lo que trato de hacer. Aparte de informar o traer cosas que les haga reír. Algunas cosas que hago también. Y mi pregunta sería. ¿Cuántos años tiene? Tengo 25. Makotis Kaopasa pregunta. ¿Cómo así te animaste a subir contenido de Fate? ¿Por qué subí contenido de Fate? Porque vi que muchos no subían. Era algo que yo sabía más o menos. Y me gustaba bastante. Así que dije. Voy a subir Fate. Y el primer video que subí de Fate. Pegó bastante. Y dije. Oh no. Pues sí pegó. Y seguí subiendo. Y de ahí empecé a crecer. Pero bueno gente. Esas fueron todas sus preguntas. Si quieren más preguntas. A un tanuqui responde. Tal vez los saqué de aquí a varios meses. Pero bueno. Espero que eso les haya gustado. De nuevo. Gracias por la unita mis suscriptores. Gracias a la gente que comentó. Que les hago reír. Que les informo. Que les agradan mis videos. Espero seguir mejorando la edición. Pero bueno. Si el video les gustó. Denle like. Comenten. ¿Qué les pareció? Les dejo mis redes sociales en la descripción. Compártelo y suscríbete. Nos vemos. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete!